No, hoy sí me hiciste un sacacacas bien largo, pero bien largo. ¿Qué te estaba haciendo? No, no, te hice uno, un sacacacas, pero el más épico sacacaca que yo le he hecho a alguien. Le he hecho, sentí tu intestino grueso en mi... Sentí tu intestino grueso como... Te cagué, literal. Se cagó. Me fui al baño a cagar. Me tuve que lavar las manos después. ¿Cómo fue? Porque estábamos en un contexto como de confianza y te traicioné fuerte. Le estaba como haciendo un cariñito en la... ¡Ah, ya me acordé que está! ¡Ya me acordé! Él se agachó y como toda buena mujer, quedarse con un hombre que le tiene confianza. Nasty, cara, vomitando. Demasiado nasty. Muchas gracias, Hexed. Y muchas gracias también al... Sofía, Sofía me va a faltar.